A ti te gustan los tipos altos, los ojos verdes, blancos, tus narices A mi me gustan por lo que eres, y en realidad yo no puse tu cintura Tú no eres mi tipo, y vos alguien, hombre, y eso está bien Y eso está bien Pero no tengo los ojos verdes, y yo no mido más de uno sete Pero no tengo los ojos verdes, y yo no mido más de uno sete Y yo no mido más de uno sete Y yo no mido más de uno sete Porque no te amo los ojos verdes, y yo no mido más de uno sete Pero no tengo los ojos verdes, y yo no mido más de uno sete Y yo no encuentro como explicarle que la pigmentación ocular no es más que un defecto Y de los pies, a la cabeza, es tu manera de medir la sangre Desde la cabeza, al infinito, es mi manera de medir la grandeza Porque no tengo los ojos verdes, y yo no mido más de uno sete Porque no tengo los ojos verdes, y yo no mido más de uno sete Y yo no mido más de uno sete Tú estás buscando los especismos Las cosas que parecen ser lo que sueñas